LADRÓN Si querés, yo te cuento de mí, no dudes Andá a hacerle el cuento a tu madre ¿Quién va a regalarte tantas golosinas? Pal corso falta más carita Tirá la careta y no digas mentiras Me perdí, me perdí Dentro de lo que yo me metí Una ardilla encontré Me distrajo y con ella canté Cuando quise acordar La salida no pudo encontrar Y la noche llegó Con su sombra el camino No pudo encontrar el camino Soján, se logre, te deja de mentir Anoche llovió y es seguro Que luego con el rojo te fuiste a dormir La tormenta llegó Viento y agua me daban terror Me oculté y al parar De llover una luz voy a brillar Una casa encontré Con su música me entusiamé Muchas brujas ayer Que he cantado y cantando hasta tres Ahora viene cachabacha Mostraste la hilacha ¿Quién falta? Merlín Araña Mostraste las mañas Decí la guarida Quiero un chupetín La canción yo canté Hasta que sonó el número seis Y mi premio gané Cuando el himno por fin completé Esa es la verdad Si crees solo lo mismo da Si tan valiente sos Anda al bosque y proba mi versión No tendrás miedo vos Que de la escuela sos el matón Lluvia, viento y perdido Para alguien como vos Pan comido Un saludo Un saludo